Creo que esta hermosura se merece que la admiremos, así sea por un par de segundos. Este colorcito tan hermoso a cualquiera le hace babear, y aunque se ve muy sabroso, esto es altamente peligroso. Podríamos caer en la tentación de comernos unos 20 de estos y aumentar un kilo, pero si se quieren arriesgar, veamos cómo hacerlas. Primero vamos a quitarle las orillas a una rebanada de pan, el mismo que usan para hacerse su sándwich. Ahora vamos a darle merequetengue del bueno a un par de huevos. Luego aplicamos un poco en el pan, le agregamos queso y una salchicha. Luego lo pasamos por el huevo que batimos y por último por pan molido. Lo pueden hacer con las orillas que le quitamos al pan. Lo pasan por una licuadora o una procesadora y listo, pan molido rápido. Ahora derechito al sartén con aceite para que estos pequeños se doren. Y listo, fácil y sabroso, perfecto para compartir con amigos.